Tal y como ya es tradición, este domingo 10 de septiembre se llevó a cabo con gran éxito el cambio de mayordomía y festejos en honor al santo patrono San Nicolás de Tolentino Peregrino, en el barrio de Tashwadá, dando inicio a la procesión en la casa de la mayordomía saliente para arribar al sitio donde será el nuevo hogar de la emblemática imagen que representa una de las fiestas de la fertilidad más antiguas en la región. La mayordomía saliente estuvo conformada por jóvenes entusiastas y llenos de fe y devoción que durante todo un año demostraron que la juventud de Mixquiawala también puede sacar adelante esta fiesta que es símbolo cultural e histórico del municipio. La mayordomía entrante ahora estará conformada por los integrantes de la familia Pérez Vega, quienes con muestras de fe, amor y devoción recibieron al patrono San Nicolás de Tolentino, así como a las demás imágenes y mayordomías invitadas a esta gran fiesta a donde se dieron cita 11 familias que como cada año dan gracias a San Nicolás y San Antonio por los favores recibidos. El resonar de los cohetes, torito y la banda de música se escucha por las calles, anunciando la llegada de Tatánico. Es así que la nueva mayordomía se dispone a realizar el ritual de recibimiento de la imagen, ofrendando a las imágenes benditas, los tradicionales tamales, café y atole que serán compartidos con todo el pueblo. El resguardar a San Nicolás de Tolentino Peregrino implica una gran responsabilidad y alegría, por lo tanto hay que comprometerse como familia a sacar adelante sus fiestas de pone y quita bandera, así como abrir las puertas de su hogar a todo fiel devoto que acuda a visitarlo. San Nicolás de Tolentino Peregrino cumplieron sus manos, que pudieron por su racismo con el granfrío de la rep Gadda y la higiene. San Nicolás de 소izzera Spalmus de la Ambros de la flight II dulzosa de la Fiesta en la San Nicolás de la ruta Santa Pemma de la Iglesia en las calles espíritas? En el maximis de la laboratorio de la luz contra el Ouchalárea. San Nicolás de la Guardia en las calles, vacías Savior y el regreso que el eligen y empiad y lo enredo en las calles con soil. curan ustedes, honrarlo, venerarlo y defenderlo, si es preciso, con su propia vida, con su propia, si curamos, si curamos, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Por la tarde se lleva a cabo la procesión hacia el Templo Parroquial de Mixquiaguala, en donde se lleva a cabo la Santa Misa de Acción de Gracias, en honor a San Nicolás de Tolentino Peregrino, más tarde emprenden el regreso para culminar con alabanzas y oraciones en su honor, y así poder convivir con todo el pueblo con una deliciosa comida consistente en arroz, mole rojo y frijoles, que es ofrecida por las cocineras de señor San Nicolás. Gracias. 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 Vamos a iniciar nuestras santísimas oraciones. Gracias. 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 Gracias.